En el 5 de diciembre del año 2002, tiene por finalidad aumentar la competitividad, elevar el nivel tecnológico, la calidad y la productividad, con la capacidad de innovación de los artesanos del distrito de mercado, para generar mayor valor en la cadena productiva de la joyería y afines, y así mejorar la oferta exportable y la calidad de los productos. Con 600 artesanos joyeros al mes, 6 capacitas de pie. Nuestro reconocimiento, innovando para competir. Asociación de Artesanos Catacal, fundado el 8 de septiembre de 1974, cuenta con 41 años de trayectoria institucional, es una asociación sin fines de lucro, creada por el apoyo y fortalecimiento del artesano pataquense. Entre sus principales líneas aparecen, ollas en filigranas de oro y plata, trabajos de paja tortilla, trabajos en cuero, remojado, alga rovina, coquetos de madera, tajote, bordados, etc. Su visión, promover el turismo regional, construir el desarrollo del sector artesanal, relato a los intereses de sus miembros, buscar elevar su nivel social, técnico, artístico, ético, moral y cultural. Su visión es una asociación competitiva, revalorar, discutir la herencia artística, y lograr los productos artesanales, a través de técnicas, herramientas y maquinarias, modernas, haciéndonos competitivos. Saludamos a su presidente Marcelino Manrique Rojas y a su junta directiva.